Puede ser también, en lugar de esas leyendas donde Quetzalcóatl van dejando sus vellas criando los lugares, puede ser también algo como hoy en día hacen los cubanderos mazatecos que antes de ejecutar una ceremonia importante es necesario invocar a los lugares del paisaje porque si no invocas a los lugares, pues no te van a poner atención, ¿verdad? O sea, si yo nomás me siento ahí y no hablo, pues ustedes no van a entender que soy el que da la conferencia O sea, hay que llamar la atención, hay que llamar a la gente, hay que verlos, hay que llamar a los cerros Oye, cero, tal, cubano, tal, cero, tal, río, tal, hueva, x, cero, bla, bla, bla Y algunos cubanderos realmente llegan a los cientos de lugares, de nombres de lugares que van recitando antes de ejecutar, perfecto, antes de ejecutar, este, sí, el ritual Entonces, igual podría ser algo así, una recitación, porque el libro es para leer, para verbalizar, pues, ¿no? Una recitación en que se van mencionando todos los nombres con su fecha simbólica para, de alguna forma, activarlas, para, pues, atraer la atención a ellos Son elementos de la representación geográfica de la época prehispánica que hoy en día son bastante difíciles de entender Otro tipo de listado de lugares de la geografía son las listas de conquista como aquí en el Cronicenuta, cuando ocho venado va conquistando por todos lados Tienes esas listas que van zigzagueando entre las líneas rojas Este, así, todos tienen su flecha clavada indicando que sean lugares conquistados Tienen un día, este caso se parece representar el día de la conquista porque falta el año, que es parte de las fechas de lugares o simbólicos Siempre traen un año y un día Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Siempre es un año y un día, año y un día Año y un día, año y un día, año y un día Pero aquí nomás son días Entonces se supone que son los de la conquista Y entonces va conquistando por esos lugares Pero vemos también que hoy no hay ningún contexto geográfico No podemos saber qué tanto es la distancia entre este y este O si este está al norte, sur, poniente, oriente de este No hay ningún contexto que nos ayuda a orientarnos en el paisaje con esos nombres Por lo tanto, es casi imposible identificar esos lugares conquistados en esos listados Tenemos montones de esos lugares conquistados Pero virtualmente ninguno identificado Debido a la falta de un contexto, de escala, de orientación, etc. Curiosamente, en ese códice cuicateco Porfirio Díaz de la región cuicateca Tenemos igual una serie de esos lugares que se van conquistando Incluso aquí están los piecitos que nos marcan la lectura del documento Pero en ese caso, los lugares están ubicados a dos lados de un río Entonces, de repente sugiere, de repente, lo que es un listado Se sugiere una cierta escala geográfica Estamos en una cuenca Están conquistando pueblos a los dos lados de un gran río Ya de repente estamos pensando o visualizando Una escala geográfica Que no va más allá de una cuenca Pero no solamente los listados son elementos de la representación del paisaje Sino también, en algunas ocasiones Los cólices contienen representaciones sumamente complejas, paisajísticas Y son pocas Y dos cólices, sobre todo el Nutal y el Vendermonense Contienen varios de ellos Y la más espectacular es esta del cólices Nutal Donde se representa un enorme cerro Como trasfondo de una serie de eventos históricos Que van ocurriendo al pie, encima y en las laderas de este cerro Hay dos diferentes interpretaciones Que sea Montalbán o Montenegro Yo personalmente prefiero la segunda Que quiere decir que es ese cerro, Montenegro, arriba de Tilantongo Aquí está el sitio Que sería ese sitio Que sería este en la realidad Las peñas Que serían esas peñas acá Pero bueno, para los que creen que es Montalbán Igual van a encontrar esos elementos, obviamente Y ahí está justamente lo difícil Aunque es una representación paisajística Está altamente iconoizado Abstraído Estilizado No hay suficiente realismo para decidir Con esa información no más Que cerro es Ahí se necesitan usar otros elementos Por ejemplo, los que creen que es Montenegro Se basan en ese insecto Que es una chichara Aquí en el lugar Y de hecho Montenegro fue conocido como cerro de la chichara En la época prehispánica Pero hay que basarse entonces en ese tipo de información más factual Y no tanto la representación Es muy, muy abstracta Pero son espectaculares representaciones del paisaje En las expresiones gráficas del postclásico Del postclásico prehispánico En el Binibonensis tenemos similares Vemos eso de arriba Con 12 diferentes cumbres O sea, aquí hay una enorme cordillera De 12 cumbres Pero no sabemos dónde están Y aquí sí Parece que tenemos un cierto contexto O sea, lo que estamos buscando Son 11 cumbres 12, pero 12 cerros Que tienen esos nombres Pero el problema aquí es obviamente De que la misneca es bastante grande Tienen muchos cerros Como ustedes sabrán Y entonces, dónde exactamente está esa cordillera particular Es bastante complicado También porque no hay buenos mapas de la misneca El misneco, todo es en español El Inegi publica buenos mapas Pero no se interesa en la toponomía Este, en misneco Y los misnecos tampoco no han trabajado el tema O sea, no hay realmente para alguien interesado en el paisaje En misneco Materiales trabajados Es un tema que por lo general No se ve como interesante Mientras que es uno de los elementos Que más rápido eroda Con los jóvenes que ya no trabajan en el campo Ellos no conocen la toponomía local En muchos casos Este, una vez hicimos una prueba En Tulancingo En la, en donde Con algunos hablantes grandes Del chocho Y ellos en un área de 50 kilómetros cuadrados Llegaron a aproximadamente 250 topónimos En chocho Pero los jóvenes niegan a 25 O sea, quiere decir Que uno de los conocimientos que más rápido eroda Es el conocimiento del paisaje En la lengua local Porque todo el mundo se va a acordar después Y se va a registrar Como se dice tortilla Pero como se llama tal Premio por ahí Eso ya nadie lo va a saber Pero si es el conocimiento que necesitamos Para el estudio de esos documentos Y no se está generando Y no lo hay Entonces No hay avance En la identificación De esos obvios Elementos del paisaje De la misteria Obviamente es uno de esos elementos De la fundación De las regiones Aquí tenemos ese fuego nuevo Que ya vimos antes Aquí tenemos otra vez Ese fuego nuevo Pero en ese caso Sabemos que ese representa El norte Ese glifo del cero partido Y el cero de Digamos Tabla de ajedrez Es el signo De la dirección del norte Pero a la vez Probablemente representa Un lugar real Obviamente en el norte De la mixteca pues Para darle nombre al norte Noten ustedes también Que hay siete cuevas Aquí en eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete ¿No? Digamoso O sea Es una representación Del norte Pero a la vez Muy probablemente Una representación De un paisaje real Donde se hacen Los mismos rituales Que hemos estado viendo En la fundación De las regiones De la misteria Bueno Ahora La conquista Y sus efectos Sobre las representaciones Del espacio Hemos visto Que en realidad En el material Que tenemos Esa idea Del mapa Con sus cilinderos Alrededor No hay No hay nada Ni similar A eso En la documentación De estilo prehispánico Y entonces Hay que pensar Eses mapas Y lienzos La gran mayoría De los documentos Que tenemos En las comunidades ¿Qué tan Prehispánicos son? ¿No? ¿O qué tanto Son continuidad De tradiciones Prehispánicas Más bien dicho? ¿Y qué tanto Son respuestas A situaciones A cambios dramáticos Que están pasando En las comunidades? Y ahí hay que entonces Ver el tema De las diferentes Respuestas Que las comunidades Dan Al hecho De la conquista ¿No? Básicamente En el siglo XVI Temprano Este Vemos Que no hay Una sola respuesta Que es de esperar O sea Yo creo que muchas veces La historiografía La peca De generalidad Decir Lleguen los españoles Y pasa esto Pero ¿Dónde pasa esto? Porque estoy seguro Que tres pueblos Hacia el oriente Pasó algo diferente O sea No Es muy peligroso Generalizar Las respuestas De las comunidades A la conquista española Porque claro Que hubo Varios respuestas Nadie sabía Cuál era la mejor manera De tratar Con ese fenómeno De esos europeos Que estaban Invadiendo Mesoamérica Había posturas Distintas Respuestas Distintas Tácticas Distintas De lidiar Con eso Y eso también Lo vemos En la En la En la En la En la pictografía Donde Ese es el Corice Selden Producido En 1560 Más o menos En Jaltepec Santa Magdalena Jaltepec Al sur Del baile Noctitlán Este Y Aunque fue pintado 40 años Después de la conquista No revela Absolutamente El más La más mínima Influencia Espanol Ninguna Se la han buscado Pero no hay Ese señor El que comisionó El libro Probablemente El señor De Magdalena Jaltepec En ese momento Digo Yo quiero un libro Tal Como lo tenían Mis ancestros Y no me viene Con esas mamadas De la gráfica Española Que no sé qué Lo quiero Igual Como mi Viceroy Pues Porque Su mensaje Era uno Del poder Tradicional Él era El cacique Tradicional El descendiente Directo Del linaje Prehispánico Y En su mensaje Incluso Al lado Visual Digamos No quería Nada innovador Porque no quería Nada innovador En su posición De poder Como señor Jaltepec Tradicional Un discurso Tradicional Incluso En la parte Visual Tiene que ser Tradicional Pero Veinte años Antes Antes De ese documento Ya se pintó Esto En Amitlan Que está Así Cerquita De Jaltepec ¿Verdad? Este Y aquí Era obviamente Lo contrario La persona Que encargó Ese libro Dijo Yo quiero Un documento Moderno Ponme Todo lo que Traen esos Españoles Quiero papel Español Bueno en ese caso Italiano De Génova Este Quiero que Que sean Polios Bueno Quiero esas cosas Que se doblan Así Con ese Paralel De antes Quiero un libro Este Con folios En papel Ponme sombra Y perspectiva Mira como la manta La tilma Da la vuelta Por las piernas Hasta los signos Del calendario Misteco Ya traen sombrita Para el Pedernal Ya Ya es 3D ¿No? Mira nomás La hoja Del maíz Este Parece que Sale de la hoja Y se dobla Así con su sombrita Y todo Obviamente Quería Introducir Novedades Aquí La propuesta Erasmo Un libro Nuevo De esos nuevos De los últimos ¿Sabes? De la tecnología Este X Este De lo más nuevo Que quiero El nuevo Iphone Digamos Este No No algo tradicional Claro que Estaban atados A usar Imágenes O estilos Que no podían Soltar Pero a todos Luces Ese documento Para 1540 Era sumamente Innovador Entonces Ya podemos Saber De que El que encargó Ese documento Tenía No La intención De una argumentación Del problema Que sea Que tuvo Que quería Esclarecer Con ese documento No basado En algo tradicional Pero que ese Personaje Buscaba Argumentar Su causa Basado En la Alianza Con El nuevo Poder Así Nomás Por el documento Ya podemos Saber Eso Que ese Cuarto Buscaba La La cercanía Con el Nuevo Poder Para argumentar Su causa La que Fuera Y Tengo una idea De la que Fue La causa Que estuvo Atrás De ese Documento Pero entonces No vamos a Terminar A tiempo Pero es Un buen Ejemplo De que Podemos Ver Que la Respuesta De los Señores A la Misteca Era hasta Contraria Cuando Nos deducimos A nuestro Pequeño Mundito De los Documentos Espector Vemos Como Pueden Contrastar Esas Respuestas Y eso Ya nos Da Entender De que Cuando Vamos A usar Esos Documentos Que son El resultado De Comunidades Ya dentro De la Administración Colonial Que vamos A tener Muchísimo Cuidado En entender Cuál Es La Motivación Detrás Del documento Que produce Ese documento Ese documento No lo vamos A entender Correctamente Si no Primero Tratamos De entender Cuál Fue La Motivación Para su Creación Y Ese Por lo General Se Olvida Porque Nos Quedamos Viendo Los Animalitos Y Nos Quedamos Viendo Monitos Y Estamos Viendo El documento Otra vez Y Le vamos A Recortar Y Le vamos A ordenar Los Ciclos Por Animalitos Por Monitos Por Plantitas Por Cosas Geográficas Etc Pero Con eso No Vamos A entender El documento Nomás Estamos Jugando Con El documento Entender El documento El Paso Primero Es Entender Por Que Se Pudo Haber Hecho Que Fue Que Lo Motivó Y Que Que Fue La Relación De Esa Persona Que Lo Encargó Con El Juego De Poder Que En Ese Momento Se Estaba Armando Porque El Siglo XVI Fue Un Constante Juego De Poder Entre Alianzas Y No Alianzas En Resistencia Y Aprovechamiento Etc Donde Se Ubica Mi Documento En Ese En Ese Compleja Red De Relaciones Ese Debe Ser Pregunta Una Para Poder Avanzar Con Algo De Interpretación Sin Nada Más Este Este Evitar Romanticismo Sobre Esos Documentos O Simplificaciones Que Es Igual De Neuaz Y Los Documentos Pueden Ser Fantásticos Claro Que Después De La Conquista Se Crean Casi Todo El Universo Que Tenemos Para Más O Menos Dar Cifras Estamos Hablando De Unos 50 Documentos Petrográficos De La Mixteca De Las Cuales 12 Todavía Se En Sus Comunidades Como 38 Están En Otros Museos Yo No Distingo Si Igual Están Fuella De Su Comunidad Y Fue Robados Porque También Los Mexicanos Saben Robar Documentos Para Mi No Importa No Es Una Cuestión De Nacionalismo O Si 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 La Ciudad De México En El Museo Nacional De Antropología Está Igual De Inaccesible Como Si Estuviera Nueva York Porque Trata De Ver El Documento Y Buena Suerte No Lo Van A ver Igual Está Descontactado Y Sacado De Su Contexto Y Nada Más Los Que Son Nacionalistas Van A decir Que Que está Mejor Que está En México Que Está Nueva York Igual No Es Accesible Y Está Fuera De Su Contexto Entonces Yo Distingo Entre Un Universo De Aproximadamente 50 Documentos De Los Cuáles 12 Se Conservan En Las Comunidades Y De Los Cuáles Solamente 4 Son Pre Hispánicos O Sea 46 Son Después De La Conquista En Realidad Estamos Estudiando Un Mundo Ya De La Colonia Aunque Nos Decir Que Pre Hispánico Pre Hispánico No Son Documentos Coloniales Ya 46 De Esos 50 Son Coloniales En 46 De Los Casos Aplica A Esa Pregunta Cuál Fue Su Ubicación En El Juego De Poderes Que Se Daba Cuál Fue La Motivación Para Su Creación Pero Más Importante Lo Que Quiero Enfatizar Cuáles Fueron Los Cambios Que Se Fueron Induciendo Y Creando Generando En Ese Tipo De Documentos En Los Géneros En El Tipo De Documento Que Se Estaba Produciendo Este Como Respuesta A Esa Situación Nueva De La Colonia Hay Respuestas Que Parecen Parecen Sumamente Tradicionales Este Bien Un Maravilloso Documento Es Fantástico Complejo Un Maestro Pintor Obviamente El Estilo Es Muy Similar Al Colonia Bolt Lee Es Muy Estilo Muy Buen Control De Estilo Se Ve Que Fue Alguien Formado En La Mejor Escuela Digamos Pre Hispánica Lo Interesante Es Que Aquí Conecta Con La Historia De La Mixteca Alta Es El famoso Cuatro Viento Que Va A Mandar A Alguien A Colonizar La Cuenca De Zacatepec Aquí Bajando Por El Camino O sea Podemos Seguir Ese Camino Y Nos Va Cuenca Cuenca Cuenca